El conocimiento y el avance científico debe ser parte troncal de nuestra universidad para transitar de forma más rápida a la internacionalización de los programas educativos. Por ello, estos eventos nos permiten conocer los avances que se tienen en el conocimiento, como en esta ocasión se expondrán temas de salud, farmacia, biotecnología, petroquímica, nanotecnología y energías. Además, para nosotros es muy alentador que hemos recibido alrededor de 70 trabajos libres que se presentarán en la modalidad de oral y cartel. Esto sin duda motiva a seguir organizando estos foros para que la sociedad zacatecana conozca lo que se hace en el área de la química, en las diferentes instituciones, tanto estatales como nacionales. Yo quiero simplemente comentarles que la educación es la vía principal, el mejor camino que tenemos para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos como sociedad. En la educación, ahí nos encontramos todos contrastando nuestra identidad individual y colectiva. Ahí nos construimos cada individuo y nos reconocemos en los demás y reconocemos a los demás en nosotros. Así es de que celebro, Rector, muchísimo estos eventos que tienen ese liderazgo de la Universidad en el Desarrollo Científico y Tecnológico de Zacatecas. Para nosotros siempre ha sido este evento, desde hace ya años lo estamos apoyando, así como la escuela ya cumple ahora 55 años, pues también estas jornadas se están convirtiendo en una extradición en la cual, debido al buen impacto que ha tenido otros años, pues cada día nos vemos más nutridos. Recuerdo las primeras, pues eran esta primera parte del teatro y pues ahora ya tenemos hasta en los pisos siguientes. Quiere decir que ha despertado muchísimo el interés, además de todo pues está congregando ya no sólo a la escuela, aquí en su conjunto, sino muchos otros actores de nivel nacional, hace algunos días nos dieron el resultado del reconocimiento de sus profesores, muchos de ellos del reconocimiento de la universidad, muchos de ellos de la unidad académica de ciencias químicas y viene el reconocimiento para ellos. Ellos participan en una evaluación de 220 solicitudes que enviamos, 202 fueron aprobadas, un alto porcentaje que no había tenido la universidad, que tiene que ver con el perfil PRODEP, el reconocimiento de sus profesores. Y tiene un doble reconocimiento su esfuerzo, porque básicamente en las condiciones que nos encontramos, en realidad el mérito es de ellos, o sea, el esfuerzo, su trabajo, su investigación, todo lo que ellos realizan lleva ese doble reconocimiento, porque mucho tiene que ver con su esfuerzo.